La colina herida es el nombre de este cuadro donde el artista evoca el trágico suceso ocurrido el 27 de enero del 2019 cuando La Habana fue azotada por un tornado. En él muestran las siluetas de una mujer que han sido sutilmente dañadas. En este como en todas las obras de la exposición Contrapunto, el artista artemiseño Juan Suárez Blanco propone al público el reto visual de encontrar conexiones en medio de un lenguaje abstracto con objetos cortantes, ondulaciones ligadas al mundo cósmico, terrenal y corporal. Es un artista que se sale del paisaje típico que por lo general al vivir en un lugar como Pernal de Río, de paisajes tan hermosos, los artistas bueno se inspiran en el paisaje, él no. O sea, él rompe el esquema, trabaja un arte conceptual, comienza a trabajar el concepto desde los años 80 y para mí es un artista realmente arriesgado por la obra que desempeña, porque como ya sabemos el arte conceptual, o sea, muchas veces hay que comprenderlo, sentirlo, el concepto que es para uno no es lo mismo que para otros. La exposición es un recorrido visual por obras de gran y pequeño formato realizadas por el artista durante los últimos seis años, donde se acerca a temáticas diversas con un lenguaje particular abierto a disímiles interpretaciones. Es una recopilación de su trabajo desde los últimos seis años hacia acá. En algunas obras se incorpora el objeto, objetos, algunas veces cortantes, comienza haciendo, o sea, trabajando la obra con objetos, muchas veces la deja como cortesía según el artista, en ocasiones por ejemplo usa técnica mixta, usa arena, usa, o sea, muchos elementos que logran una obra exquisita, muy limpia, muy pura y por supuesto conceptual como lo habíamos hablado. Hasta finales del próximo mes de febrero, la Capitalina Galería Máxima Estudio Taller acogerá esta exposición donde según el autor, hombre e inspiración dialogan en el mundo de los sentidos. Leonardo Ferrer Llopis, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.